Muchas gracias, Presidenta. Adelante. Hace un año presentamos una iniciativa que le llamamos la Veda Administrativa y tenía como objetivo apoyar y fomentar a los pymes y a los emprendedores a que le entraran a emprender. A mí me da mucha vergüenza que en el estado de Nuevo León se hizo una encuesta el año pasado donde se encuestó a los egresados de nuestras universidades, TEC, UNI, UR, etcétera, y les preguntaban, ¿usted quiere ser empleado o quiere tener su empresa? Y Nuevo León, estado de pujanza, donde hay un chip en la sangre de emprendedurismo, el 82 por ciento de los jóvenes dijo, quiero ser empleado. No quiero arriesgarme ni poner una empresa porque hay una sobre regulación. Me va a llegar la federación, me va a llegar el SAT, me va a llegar el IMSS, me va a llegar el municipio, me va a llegar el estado, me van a llegar mil autoridades y está comprobado que de cada diez emprendedores, ocho van a fracasar. Y encima, broncas fiscales, broncas legales, contabilidad, despachos de abogados, contadores, es un infierno abrir una empresa en México. Y por eso la propuesta era muy sencilla, tenemos que confiar en los ciudadanos y tenemos que desregularizar. Es un infierno lo que hoy vive un empresario o una pyme o un start-up. Esta iniciativa, que hoy va a ser ley, es un primer paso, porque lo que busca es que el gobierno que ha defraudado a la gente sea el que ceda y sea el que dé el primer paso para decirles, confío en ustedes y voy a dejar de estar encima de ustedes. Si encima de eso contamos con que somos de los peores lugares en corrupción y se les ha hecho muy fácil a los inspectores, a los auditores pedir moches, es un doble cáncer el que hoy tenemos en México, corrupción y sobreregulación. Doing Business, que mide la facilidad para abrir empresas en los países, nos tiene en el deshonroso lugar 54 y cada año retrocedemos más. A mí me da mucho gusto que el grupo mayoritario haya atendido nuestras observaciones y hayan quitado protección civil, medio ambiente y la materia fiscal. Qué bueno que la quitaron. Imagínense que no pueda el gobierno ir a revisar las construcciones que luego causan vidas. Era evidente que protección civil sí tiene que seguir siendo vigilado. Que el gobierno no pudiera ir a clausurar empresas que contaminan, que emiten residuos a los ríos, que tiran basura a los terrenos baldíos. Claro que el gobierno debe y puede vigilarlos, clausurarlos y multarlos. Pero también ya basta de tanta materia, competencia económica, que si temas del municipio, que si va a llegar el Estado por impuestos sobrenóminas, ya era un abuso la sobreregulación que se tenía a los ciudadanos. Por eso nosotros creemos que esta iniciativa se mejoró. Con mucho cuidado se está escogiendo qué materias sí debe haber una autoridad que vigile y en cuáles va a haber confianza para no volver a molestar al ciudadano. Pero sobre todo agradecer al grupo que introdujo una propuesta de un servidor, porque la iniciativa original planteaba un sorteo, una tómbola. Y les dijimos, es inaceptable hoy en 2019 hablar de tómbola. Tenemos que ser estratégicos, usar la contabilidad electrónica, las bases de datos, la geolocalización, para que no sea la suerte la que determine una auditoría y realmente caerle al malandro, al que contamina, al que pone en peligro la vida. Y por eso hoy decimos, adelante la confianza ciudadana. El ciudadano que se inscriba en este padrón ya no va a ser molestado en todas las materias como hoy sí lo es. Si le toca auditoría y sale adelante, queda blindado porque vamos a confiar en él. Pero también si le toca inspección y sale mal todo el peso de la ley por mentir al gobierno. Es una segunda oportunidad de recoger la confianza entre ciudadanos y gobierno. Porque yo estoy confiado que a diferencia de esta inútil estrategia de que el poder económico está peleado con el poder político, que hoy tiene al país hundido, sin inversión extranjera directa, sin economía, colapsando ya en cero crecimiento. El poder económico es aliado y socio del poder político. Juntos es como puede salir este país adelante. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.